... ...el día de hoy. Sí, hoy estamos inaugurando 10 camas de cuidados intermedios, que desde el punto de vista de la infraestructura y la tecnología son de última generación, pero en realidad es un lapso, digamos, es una etapa más, porque este hospital es un hospital producto de un llamado público en la década del 70, donde ganaron arquitectos uruguayos, Benets, Presman y otros más, y desde ese momento se viene inaugurando y creciendo de acuerdo a las necesidades del hospital. Tenemos que recordar que este hospital es un hospital profesional, es decir, que es para el policía, para las enfermedades habituales de cualquier persona, pero para aquellas enfermedades profesionales, la cual está expuesta a su función y también para su familia. ¿Qué características tiene esta sala de STI? ¿Qué novedades tiene? Bueno, está constituida por 10 camas, de las cuales 4 camas son aislamiento con presión negativa, es decir, que es un elemento de tecnología muy interesante para las infecciones, con una monitorización centralizada, con una monitorización también de imagen centralizada, es decir, que el personal médico y el personal de enfermería puede vigilar en forma centralizada a todos los pacientes, más allá de cuando está trabajando con ellos, y también con buenas comodidades para la familia. Nosotros no debemos olvidarnos que en una unidad de terapia intensiva hay varios participantes, está el paciente, pero también está la familia y el equipo médico, y también nosotros tenemos que darle, digamos, confortabilidad a esa familia, y hoy nos estamos poniendo al día con la familia. Hay una tendencia mundial a las áreas de terapia intensiva, que es la humanización de la medicina intensiva, es decir, aspectos acercar la familia a ese paciente y el equipo médico, y nosotros estamos en esta línea y hemos reflejado en el diseño y en la implementación estos aspectos. ¿De cuánto fue la inversión en esta sala de STI y también cuántos pacientes atiende hoy en día el hospital? Bueno, exactamente, el hospital policial tiene una población variada porque tiene una población metropolitana de Montevideo y después tiene una población del interior cuya responsabilidad formal es de las instituciones de asistencia médica del interior, pero de todas formas las patologías complejas vienen para acá, pero andan en el entorno de una población metropolitana entre 85 y 90 mil personas y una población total de unas 120 mil personas. La inversión fue aproximadamente un millón y medio de dólares entre lo que es la infraestructura, es decir, toda la construcción de características especiales y de alto costo como todas las sanitarias y más en este tipo de área donde concentra tecnología y de tecnología específica aplicada. Es un área de 450 metros. ¿Este incremento de camas implicó un aumento en la cobertura también? No, la cobertura sigue siendo la misma, nos pone a cubierto en aquellas situaciones en las cuales, bueno, los picos de enfermedad a veces uno está un poco apretado como todas las instituciones, nos pone a cubierto y además este hospital tiene algunas características, tiene un bloque quirúrgico de alta tecnología con equipamiento de neurocirugía de alta resolución y hay muchas instituciones públicas y privadas que traen a sus pacientes a operar acá y que necesitan para su internación posterior camas de CTI o camas de intermedio, por lo tanto nosotros estamos completando la dotación, teníamos 8 camas de CTI, teníamos 6 camas de intermedio, las 6 camas de intermedio actuales las convertimos en 14 camas de CTI más estas 10 camas de intermedio, queda una dotación total de 24 camas, queda una unidad con un número interesante como para poder dar necesidades a todos esos aspectos y también complementar, nosotros somos un hospital profesional, pero también somos un hospital del subsector público y complementar con el subsector público las internaciones.